Aplausos Aplausos Por el esquino de mi hijo Para mi pasado Por el culpable Tienen los cuadros A la mirada Las manos Seguen En los bolsillos De su mamá Pa' que no sepan En cual de ellas Que va a llenar Usa un sombrero En la lucha En la mirada Y zapatillas Por si hay problemas Salen por las Lentes oscuros Pa' que no sepan Que está mirando Que un tinte de oro Que cuando ríen Se ven Y ya Como a tres cuantos De ellas Y una y medio Va recorriendo la bancera entera por quinta vez Y en un sanguaje transita un parador para un día Que el día está flojo y no hay clientes pa' laburar Y un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gato Vida y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma que está desierta por la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sanguaje Y Pedro Navarra aprieta un puño de tu agadón Mira al balón, mira al balón y no de nadie Mira a la carrera, pero sí, cruza la calle Y mientras tanto la otra acera para la mujer Refugiendo, pues tú hizo besos, ¿por qué comer? Mientras camina del viejo abrigo, me sabrá volver a esa mujer Y va a guardarlo en la cartera pa' que me estorbe Un treinta y dos, despidando eso, de las vecinas Que me arregla encima pa' que la libre de todo mal Y me arregla, me arregla, me arregla, me arregla Cuando la venida, me arregla, me arregla, me arregla Y me arregla, me arregla, me arregla, me arregla Y me arregla, me arregla, me arregla Cuando de pronto, suena dispara como un camión Y cuando la barra arregla la acera Mientras veía a la mujer que devuelve de mano y de muerte herida A él le decía a la linda, yo que he pensado, bueno en mi vida Pero me lo hice a la linda, pero Pedro Navarra fue campeón Que te hace caer y creeré que el tiempo arruinó a regresar No hubo curiosos, hubo preguntas, solo un borracho en los dos cuerdos se tropezó Como el renueve de mi viejo peces se marchó Y no pasando se fue encantando examinar El coro que aquí es grande y la mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, yo que pensarte Pero La Habana cuando destina, viene ayer romana, ayer no termina La vida te da sorpresa, yo que pensarte No dicen Panamela de Sina Porque estamos acá, también Arendina, la vida No dicen Panamela de Sina 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 No dicen Panamela de Sina